Yo creo que el Frente Amplio tiene varios problemas, uno de los problemas que como tú señalaste es que en una de sus narrativas madre, que era nosotros, como se decía también en tiempos de gobierno de la UPI y de otro gobierno, podemos meter las patas pero no las manos. Eso también era un dicho que era como decir, la podemos cagar, sinceramente no somos, pero no robamos. Tenemos las manos limpias. Claro, entonces en ese sentido es un problema que se añade a otros problemas que no estaban originalmente contemplados. Yo entiendo que a esta izquierda le cueste navegar la agenda de orden público y seguridad, es lógico. No digo que la derecha sea más efectiva, pero al menos es más efectista, le sale natural la retórica de mano dura. Claro. Y lo mismo crecimiento económico.